Pues también otra vecina, de 80 años, 81, o sea, tiene 81 y todavía está como de 55. Estamos hablando de los ejercicios de la gente mayor. En la mañana nos visitó una vecina que casi nunca va, nunca sale de su, no trabaja mucho, pero cuando va, va a visitar horas platicando con Luis. Y me dijo Luis que le dijo que en el gimnasio hay un señor de, ¿cuántos? ¿Cuántos tiene el mes? 76. El señor de 76 años hace ejercicio por dos horas todos los días, 7 días a la semana, que hace cardio, levanta pesas y cosas así. Y me imagino que el señor se debe ver muy bien. Bueno, bien. Se ve súper bien, tiene hasta un six pack. No sé, caído, pero lo va a tener. Pero, o sea, más que para estar en, más que para tener el cuerpazo, o sea, llegar a los setenta y tantos y aguantar hacer dos horas de ejercicio todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo. Bueno, ¿qué más les puedo yo decir? Si yo voy una hora y media, cuatro días a la semana y ya me anda, es tener disciplina. Y también la vecina que tenemos, una señora de ochenta y, ¿cuántos tiene? Eighty-one. Ochenta y uno. Pero la señora, híjole, se le da una energía, camina, no le duele nada. Bueno, no sé si le duele, pero camina súper derechita, nada. Su actitud. Muy positiva. Muy positiva. Todo está en la actitud. Pero tiene... Tiene ochenta y un años. Sí. Recientemente se le murió un hijo y tiene a su esposo o a su compañero de vida en el hospital en coma por mes, dos meses. Pero toda la vez con una buena actitud súper positiva todo el tiempo. Se ve triste. Se ve claro, claro, claro. Pero mantiene esa actitud súper bien y súper positiva. Muy guapa la señora. Muy guapa la señora. Siempre se le ve muy así, acelerada. De ochenta y un años, ¿eh? La ves caminando y se ve fácil de sesenta. Veinte años menos de los que tiene. Incluso una apariencia también. Sí. Wow. Es que el favor era muy guapa la señora. Era muy guapa la señora. Pero todo esto se mantiene activa también. Sí, sí. Muy activa. Así que yo cuando llegue a los... Si yo creo que a los cuarenta y cinco, yo creo que ya me siento chocho. Me sentiré chocho. No es que tenga cuarenta y cinco. ¿Tiene cuarenta y cinco? ¿Tú creías que tenga cuarenta y cinco? No. ¿Tiene cincuenta y cinco? No. ¿Te ves bien para cuarenta y cinco? El buen cirujano. Sí. Unas respiradas. Unas respiradas cada dos meses. Vamos a la calle. Bueno, Luis va a trabajar. Yo voy a hacer lo mío. Luego él tiene una clase. Luego yo tengo un corte de cabello. Y estamos súper ocupados. Ah, les iba a decir algo. Luis no sabe. Por lo tanto, a ustedes, chicas y señoras no tan chicas de entradas en edad. Oíganme, por favor. Oíganme, nabor, que sí, juma. Anoche, ayer, en mi Facebook, publiqué una foto de Justin Bieber que él se tomó una en un baño agarrándose con tres deditos aquí su cosita en calzones. Y todas las mujeres y todas las chiquillas y señoras ya entradas en edad emocionadas porque han visto algo así. Y yo puse en mi comentario, señoras y chicas pubertas, no han visto mucho en su vida y no han vivido. Todas las fans de Justin Bieber se me echaron encima diciéndome que yo necesito a uno como él para que se vea lo que es su nombre. ¿Qué es eso? Ay, no, no sé. En tres deditos se agarraba todo. Así, con tres deditos. Esos tres. Just money. Pues el tamaño sé que no importa, pero a mí es que ese niño no me parece atractivo. Yo no escucho su música. Me parece un puberto un poco así estúpido. Es, es, bueno. Su actitud y todo lo que hace. Es inmaduro, pero... No, no le ayuda. Sí, es que el chico quizás sea inmaduro, no le ayuda su actitud, pero hay gente que lo ve como una fantasía. O sea... Ay, sí, hoy lo ven y como que hay hasta los chones se le caen. Déjame, se lo muestro a Luis. Luis va a estar igual. No, o sea, ha recibido... Señoras, no se ofenda. O sea, tiene que vivir un poquito más y ver un poquito más otras cosas. Hay más carnuditos, más... Más así. Pero con el, con el, con el Justin, por Dios. El gusto se rompe. Mira, ha recibido 163 comentarios y un montón de likes. Y uno de los comentarios dice, hermano, déjame le muestro la foto. Esta fue la foto que puse. Mira. No, pobrecito. Tengo mejor cuerpo que él. Sí, está flaquito. Sí, le marca el claro. Cualquier persona que esté flaca se le va a montar el músculo. Obvio que sí. Si usted baja de peso, hasta six pack va a tener. Pero, no sé, no sé, ese no fue el punto. El punto es de que si usted se ofendió, pues no se ofenda. No voy a pedir disculpas porque no hay que pedir disculpas. La mayoría de la gente acordó conmigo con lo que yo dije. ¿Tú qué piensas, Luis? O sea, tú no. A mí el cuate ni me va ni me viene. A mí tampoco. Emi Ortiz dice, muy de acuerdo contigo. Nada bueno tiene ese niño. Ni físico ni nada interesante. ¿Qué es eso de andarse agarrando aquello en la foto? María Chica dice que no han visto nada para alborotarse por tan poco. Guácale. Pero canta bien. No sé. La verdad que si escucho una canción de él en la radio, no sé qué es de él. Yo nunca he sido como que un believer. ¿Cómo se llama los...? No sé. Conozco mucha gente que... Yo a mejor Pedrito Fernández. Guau. Luis dio cuenta todas sus anécdotas con Luis Miguel para que le hagan la edad. Que cuando estaba allá, cuando Luis Miguel salió con la gaviota en el video musical. ¿Cuándo caliente el sol? Bueno, Luis Miguel se las pasó. Luis Miguel, ándele. Ahí se había... Ahí se los uniós pasos. Uy, hasta no me encuere el chino. Ya hoy en día, pues ya está un poco viejón, pero va de acuerdo a la edad. Tú siempre has dicho gallina vieja hace buen caldo. Gallina vieja hace buen caldo, por Dios. Ay. Ay. Esas fotos no deberían de ser publicadas. Ya se lo era persinada también. ¿Ve? Ya hay quien dice que esa foto era pornografía. Tampoco. No, ya tampoco es para tanto. Presumiendo sus miserias de risa a este niño. Cara de pollo. Otros dicen que un niño presumiendo su alborotada testosterona. Muy buena, Fabiola. Muy buena. Bueno, usted no es tan niño. Tiene que unos 24, 25 años. No sé, ¿7 a 25? No sé, pero bueno, bueno, bueno. Mira lo que dice Tatiana Ponce. Dice, está desnutrido. Me da grima. Asco. Y es repelente. Ay, pues tampoco tanto así, Tatiana. Así que los dejo a las que no sabéis nada del hombre de verdad. Otros dicen que tiene... ¿Cómo ahora? Que la cruzamos. Astra dice, justo lo que dices, Yasmari. No han vivido mucho. Han visto menos y aspiran a casi nada. Muy bueno. Ya con esa la terminamos. No, pues sí. Así la situación. ¿Cómo ves? Déjenme, les busco una foto de Luis Miguel con la que Luis se dabas esas calenturías. Ay, Dios mío. La voy a buscar. Encontré la foto del susodicho. Miren, aquí está Luis. Luis, tú maneja. No te desvíes porque vas manejando. Oh, Dios mío. Ah, déjame. Aquí está Luis Miguel cuando estaba cantando el video musical de Cuando Caliente el Sol. Véanlo. Casi no se le ve. Pero pues tenía piernita, tenía musculito, tenía fisiquito. Lo que no me gustaba y lo que no me gustaba, bueno, sí, lo que no me gustaba era el cabello largo así chino que tenía. Pero bueno, era muy ochentero. Y esta canción creo que fue, ¿de qué época? ¿Será? ¿De qué año será esa canción? 80. ¿80 qué? Yo sé que es 80, pero como de qué 80 y no sé. Me quedaba todavía yo ni, mis padres todavía ni fornicaban para tenerme. Bueno, yo creo que ya. Pero sí, o sea, si Luis Miguel ahora se pusiera al tiro, bajara de peso y se pusiera igual. Uf, concha, me encantan estas canciones. Yo la podría escuchar para ver a Luis, mira, mira, todo el día. Que no pasen 30 segundos porque luego me cobran copyright. Casi no hablas. Hoy no, ya hablé demasiado. La gente ve el video por ti. Y si tú no hablas, ya no me van a dejar de ver. La ven por ti, baby. No, has de leer todos los comentarios que mandan. Ah, yo hoy no apareció, el peor es nada, ya me voy. Y abandonan el video a la mitad. Ok, entonces tengo que tener un poquito más de... Pero yo no te voy a hablar de Justin Bieber, yo no te voy a hablar de Tarugas de ese tipo. Luis nos va a hablar de Churchill, nos va a hablar de... No, no me gusta. Luis nos va a hablar de los hoyos negros en el espacio. De los... ¿Cómo se llaman? Hoyos negros en el espacio. Black Hole. Sí, de los hoyos negros, de los Black Hole. ¿Qué aprendiste hoy de los hoyos negros? Se me olvidó. Black Hole. Y se me olvidó, estaba hablando con la señora esta en los hoyos negros y se me fue la onda. Luis nos va a hablar de la contaminación ambiental y de cuánto es la raíz cuadrada del X por X a la tercera potencia. Claro, claro, o sea, por supuesto, es una eminencia. No, no. Hay cosas que no me interesan, bebé. A mí tampoco, pero son parte de la cultura popular. La cultura popular no me interesa. La gente está aquí porque hablamos de cosas interesantes y tú eres el interesante. A ver, ¿qué pasa en un Black Hole? ¿Qué pasa en un hoyo negro en el espacio? Pasa que si usted llega ahí, lo va a absorber y lo va a partir en dos. Y luego esos dos, lo va a partir en otros dos. Es que no tengo, me falta una mano para hacer las señales. Ponme la mano aquí enfrente. Vamos a pegar. Este es el cuerpo de un humano y lo que pasa en un hoyo negro. Este es un humano. Este es la barriga y este es el cuerpo. Cuando usted entra en el hoyo negro, se va a desprender en dos. Acá. Y queda en dos partes, ¿cierto? Y luego esta otra segunda parte, se vuelve a partir en dos y se separa. Y así va partiendo en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, hasta que parte la última moléculita más chiquitita. ¿Cierto? Muy bien. Fue lo que aprendí. Muy bien, muy bien. Y estaban hablando inglés. A que vean lo bueno que es ahí. No, lo que pasa es que tiene, es un... ¿Un hoyo negro? Es la cantidad de gravity. La gravedad. La gravedad es muy enorme que puede absorber galaxias, puede absorber sistemas solares, ¿sí? O sea, es una... Es muy, 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 muy densa. Nuestra mente no puede quizás entender eso. Es lo que a mí el universo... A mí me encanta ver documentales, si tú sabes eso, del universo y todas esas madres. Pero mi mentecita, no sé si la mía nada más suele todo mundo, no me hace a veces comprender la inmensidad del mundo, de la Tierra, de las galaxias, de todo. Está hablando de la Tierra. No, no, estoy hablando del universo en general. El universo es... No, 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 no entendemos nuestra propia Tierra. ¿Qué por eso? O sea... Entonces, entender el universo es... Es muy complejo. Es muy complejo. En realidad... ¿Tú puedes entenderlo, mi amor? No, no, yo no puedo. Quizás nadie pueda. O sea, gente... Y si me pongo a pensarlo, me duele la cabeza horrible porque quisiera entender cómo... La inmensidad del universo y lo que hay más allá y más arriba, digo, no puedo. O sea, hay un punto en que tú... O sea, es infinito. O sea, las dimensiones del universo que la capacidad humana no puede entender porque estamos acondicionados a ver las cosas con un principio y con un fin. O sea, ves un objeto y dices, este es el principio del objeto, este es el final del objeto. En lo que se refiere al universo, quizás hubo un principio, me imagino que sí. ¿Cómo qué? El universo sigue expandiéndose. Si crees en la teoría del Big Bang, es una teoría que le hizo que el universo empezó en una explosión y de a partir de ese entonces se sigue expandiéndose infinitamente, por siempre, forever and ever. So, lo que tienes es de que, por ejemplo, el sistema solar en el cual vivimos, nos estamos hablando de nuestro sistema solar, nuestro sol y nuestros planetas, son muy, muy pequeños. Y son parte de una galaxia, la galaxia es la Vía Láctea, y luego tienes otras galaxias y puede haber millones, billones de galaxias, no sabemos. Pero incluso se puede pensar, la estrella más cercana que tenemos es Alpha Centauri. Está... No sé exactamente, pero parece que son como 40 años luz. Luz. ¿Y cuántos méndigos años luces un año en luz? Bueno, eso es un año a la velocidad de la luz. ¿Por eso cuánto? Bueno, la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo. Por segundo. ¿Ya cuando metemos en números? Imagínate, 300 mil... 300 mil kilómetros por segundo. En un segundo, 300 mil kilómetros. Y está a 40 años. Si viajaras a esa velocidad, por 40 años... Llegarías. Llegarías. Y es la más cercana. Es la más cercana. Que ponte a pensar. Hay cosas que han pasado en el universo que aún no sabemos porque la luz no ha llegado. No ha llegado. O sea, es... Baby, ¿cómo chingados no vivir enamorado de ti? Si eres una eminencia, sabes todo. Baby, si no lo sabes, me lo estás mintiendo. Y como yo no, yo no sé. Yo me lo creo. No he puesto atención en tus clases de ciencia. No, tal vez no. No puse atención en nada. Mi mente andaba en el langareo. O sea, es inteligente. O sea, un hombre inteligente enamora. Yo me enamoraría de Luis sin verlo. Nomás con escucharlo. La verdad. Sí. A veces sí, le cantiflea, le cantiflea para decir cosas, pero al final, una eminencia. ¿Sabes lo que es cantiflear? No. Cantiflear es el que hablas y hablas y le das un lado y le das y no llegas al meollo del asunto. Eso siempre se lo he criticado. Yo no tengo esa paciencia para muchas cosas. Le da y le da. Y cuando empiezas a platicar con alguien, te cuenta la historia desde hace 30 años para llegar al minuto de lo que acaba de pasar. Lo que pasa es que tengo que dar contexto, Baby. Hay cosas que... Pero es que a veces que no necesitas ir al contexto, sino que simplemente tienes que ir al meollo del asunto. Depende de la audiencia. No, es que a mí siempre me da contexto y a mí me desesas y me empieza. Cuando me empiezo a tocar aquí atrás es porque es como decirle, apúrale, dime ya. Sí, sí, si voy al punto quizás a veces no me entiendas. Bueno, tal vez sí. Pero pues sí, muchas gracias por la clase de hoy. Es de ciencia, de astrología, Baby. Es de ciencia, ¿verdad? Sí, de todo es ciencia. Muchísimas gracias. Wow, tú siempre... A la gente le encanta que hable de esto. Estamos comiendo comida india... ¿Es india o...? Sí, ¿no? Comida india vegetariana. Y estamos debatiendo cómo es que se come esto porque es una tortilla. Bueno, tipo tortilla. Con jitomate, cebolla y se mete a la sopita. Y lo metes en esto también. Está bien rico. ¿Picoso? Y este es el siguiente plato. Ay, es relleno de qué? Con papa y vegetales, ¿verdad? Tiene papa y vegetales. Sabe muy picoso como no tienen usted idea. Híjole. Buen apetite, baby. Buen apetite. Hola, chiquirretas. Ya es muy tarde en la madrugada. Es como las 12.40 de la noche. La medianoche. Y Tito ya venía a dormir. Ahí era el Tito. Ahí era el Tito. Ahí era el Tito. Ahí está el Tito. Ya se fue el Tito. Ya es muy noche. Ya Luis está dormido. Yo acabo de salir a bañarme. Y vine a finalizar el vlog. Porque tengo que madrugar. Mañana vamos a San Francisco súper temprano. Y si no duermo, voy a estar todo ojeroso mañana. Y cansado. Así que aquí terminamos el vlog. Muchísimas gracias por el día de hoy. Nos vemos mañana. Y recuerden, soñar bonito. Porque así se cumple. Besos.